Con el objetivo de tomar conciencia de brindarle las herramientas necesarias a los niños para que tengan una educación que les permita desarrollar al máximo sus capacidades, se desarrolló este lunes un congreso en el que participaron las distintas instituciones que tienen injerencia en el papel de formación y representantes de 14 países del mundo. Sobre todo los maestros que están participando en este evento, en este congreso van a tener la oportunidad de conocer diversos avances, diversas investigaciones que van a permitirles jugar un papel mucho más relevante a la hora de estar interactuando con los niños y las niñas en el aula. Las autoridades saben que se tiene una deuda histórica con este sector y aseguran que es momento de crear acciones de cambio que puedan iniciar desde las aulas de clase. Nosotros como personas adultas somos también corresponsables en promover y desarrollar mejores habilidades, conocimientos y capacidades para formar de manera integral a los niños y las niñas. El reto que tenemos es muy grande. Este es el noveno congreso mundial que se realiza y fue nombrado la formación del talento para la tolerancia, la verdad y la paz. En este contexto, las autoridades del ISNA aseguraron que también están agotando los mecanismos necesarios para asistir a los niños que son deportados de México y Estados Unidos y ponerlos al corriente en su programa de estudios. Tenemos un programa que es acercar la atención hasta la casa de vivienda a estos niños y a su familia. Trabajar por la niñez es invertir en el presente y en el futuro de nuestra población. Por eso invito a todas y a todos a que nos unamos, gobierno, instituciones académicas, ONGs, familia y la comunidad en general en la construcción de una cultura de cumplimiento de los derechos de nuestra niñez y adolescencia. Elaborar propuestas y dar a conocer aquellos adelantos educativos, didácticos, científicos, artísticos y culturales que nos permitan trabajar de forma integrada y efectiva la formación del talento en los niños y en las niñas. Este es un esfuerzo que cuenta con el apoyo de organismos gubernamentales, no gubernamentales, universidades, instituciones educativas y centros de investigación. Con esta iniciativa se espera que esas capacidades de alto nivel puedan verse reflejadas en profesionales de éxito. Gabriela Sosa, Meganoticias, 19.